Música Ahora te siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches, esto está acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas que a la vez comprenda y que me merece, ¿qué voy a dejar? Te hago los nombres para que no existan ninguna razón, ni alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión Y a Teresa toda, toda mi dulceza A la fiel le dicen todas mis caricias Y a la fuera paro, nada por y bien Y a su interpamento en que era fórmula Y hasta de caras a todas potestas Y a su interpamento en que era fórmula Y a su interpamento en que era fórmula Y vamos a dejarles de todas gozando Si directamente